Muchachos pues, no yo no quiero que venguen así Vamos a buscar un uniforme pues Vamos a buscar un uniforme que nos los presten Si me acompañan? Venga pues vamos a buscarlo Este es una muy buena noticia Algo maravilloso, buenísimo Esos niños son de vista hermosa ¿Se acuerdan que hace un mes y medio o dos meses Hicimos una nota de esos chiquillos Que no tenían guayos, que no tenían uniforme Pues bien, gracias a un gran amigo Wilmer Lozano Se les dio la alegría a ellos No tenían ni idea que les íbamos a entregar 90-80 uniforme y también sus pares de guayos Los invito a que vean la historia Quédense viendo este video y también hagan sus comentarios ¿El uniforme? ¿Con qué uniforme ustedes? ¿Ah? No tiene ¿Pero juegan con qué? ¿Con camiseta amarilla nomás? Ustedes juegan con camisetas de Colombia ¿De Colombia? O sea, cada uno trae su camiseta de Colombia Y así juegan Sí, sí, señor ¿Y pantaloneta? No, pantaloneta negra Pero usted no tiene negra, vea Pero así están parchados, así no pueden jugar bien ¿Y ustedes cómo se sienten a jugar así? Yo no ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se sienten? Bien Mal ¿Mal? A mí normal Pero la camisa me quedó muy bien Hoy no te va a venir ¿Y aquí quién no tiene guayos? Le dan en la mano a los que no tienen guayos Yo no tengo guayos Pues muchachos pues No, yo no quiero que veguen así ¿Ah? Vamos a buscar un uniforme pues Vamos a buscar un uniforme que nos los presten ¿Sí? ¿Me acompañan? Venga pues, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscar un uniforme porque así no Pero venga, usted ve lo que me dice ¿Vamos a buscar prestar el uniforme o juegan así? No 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 Si, un uniforme chévere, ¿sí o no? Sí Claro Vamos pues, vamos pues La fila Pues la filita pues, la filita Vamos con Vamos a donde un amigo allá vecino nos los presta Yo creo que allá arriba hay un amigo que nos puede prestar el uniforme ¿Vale? Destapen pues Destapen Para que no juegan parchao Destapen lo que le llegó Gloria a Dios muchachos Gloria a Dios ¡Amenuco! Pero no, así, así Ahorita lo vea Miren primero los uniformes Miren primero los uniformes ¿Qué hubo? ¿Cómo te pareció? Muy, muy bien, muy bien Es que no pueden jugar parchao, ¿sí o no? Sí, también, muchas gracias por este regalo Eso se lo mandaron a Wilmer Lozano Bueno, muchas gracias Está muy bonito el regalo ¿Sí pensó que íbamos a pedir prestado o qué pensó que era? Pensé que nos iban a prestar unos uniformes ¿Y ahorita cómo se siente? Bien, gracias a Dios Gracias al profesor Black Mill y a JJ Que nos pudo regalar estos uniformes Listo muchachos Ey, se los van a medir ahorita Todo eso es de ustedes De profesor, todo eso Se los mandó Wilmer Lozano y los de Estados Unidos a todos ustedes ¿Vale? Entonces se los van a medir Empáquenlo bien Lo llevan hasta allá ¿Cuánto tiempo con esos guayos? Ah, ah, por ahí unos años Unos añitos Pero miren, ya dejamos estos guayos Y ahora estos guayos nuevos ¿Cómo se sienten? Bendecido por el Señor Y muchísimas gracias por estos guayos que lo han dado Sí, eso lo mandó nuestro gran amigo Wilmer Lozano en los Estados Unidos Nosotros simplemente estamos haciendo el mandado Ah, 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 ah Y yo le pido muchísimas gracias por los uniformes Y por los guayos Por los guayos ¿Y ustedes antes con qué uniforme jugaban? Ah, 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 eh, eh Con el pantalón, eh, de negro Y con la camisa, eh, de Colombia De Colombia O sea, cada uno traía su camiseta de Colombia ¿Y cómo se sentían jugando así todo parchado? Ah, ah, eh, lo sentíamos bien gracias a Dios Ah, se sentían bien ¿Por qué se sentían bien? A pesar de que no era un uniforme complejo Ah, 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 lo sentíamos bien, eh, porque era, eh, 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 para nosotros, eh, un uniforme Un uniforme Ustedes le daban gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Sí, señor Porque al menos tenían la camiseta de Colombia Sí Pero ahora Dios los está bendiciendo Porque a pesar que les hacía falta Ustedes le daban gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Sí, señor Y ahora que llegó completo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente ese uniforme nuevo? Ah, 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 me siento, eh, bendecido Y contento, eh, por los uniformes Ah, mi pana Así que felicidad Y a meterle ganas ¿El barrio de ustedes se llama? Eh, eh, Vista Hermosa Bueno, entonces yo necesito que todos ustedes le metan amor al deporte, al estudio Y que ustedes sean ejemplo de Vista Hermosa Pero de forma positiva Sí, señor A portarse bien, ¿no? Hacerle caso a la mamá Sí, señor ¿Al papá? Sí, señor ¿A los mayores? Sí, señor Nada de meter, de estar en cosas malas, ¿no? Sí, señor Y sobra, pues, con todo Y sobra, pues, con todo ¿Cómo se siente? No, pues, mi hijota Este, contento Por, por este Este, de De talle tan Grande Igual, mi hijota Hay que Hay que Agradecerle a Dios Pues, y a Don Wilmar De 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 Estatado Unido Que Que nos envió Esos uniformes Para Los Los Chicos De Vista Hermosa No, simplemente hay que seguir para adelante, ¿no? Amén, amén, mi hijota Motivado Sí, amén, amén Estoy, pero Mejor dicho Contentísimo Yo estoy Feliz Contento Construeléctricos Jota Todo lo relacionado con materiales para la construcción y ferretería Como láminas de zinc y eterniz PVC Pinturas Tubería Herramientas Y mucho más Ubícanos en Pueblo Nuevo por la calle Sor Vázquez, parte baja Número 8A-46 Donde serás atendido por su administrador, José Ángel Ramírez Siempre con una sonrisa y excelente servicio Contáctanos a través del WhatsApp 315-424-1584 y al 316-605-3143 Construeléctricos Jota ¡Gracias! ¡Gracias!